El metamodelo, a pesar de ser la piedra angular de la PNL y estar presente en toda la PNL, es uno de los modelos más subestimados. Déjame contarte una historia que me pasó a mí personalmente para demostrarte por qué creo tanto en mi producto Lenguaje Sin Límites. Esto te lo digo porque lo vi en carne propia. Bien, hace cuatro años aproximadamente, tres años, tres y cuatro años, yo estaba estudiando en el conservatorio, estaba siguiendo la carrera de piano. Bien, que terminé y ahora estoy siguiendo otra carrera, la cual es composición musical. Lo que me pasaba era que al sentarme a tocar el piano, no disfrutaba de tocar. Entonces llamé a un amigo mío, Master Practitioner, yo en ese entonces ni siquiera había realizado mi curso de Practitioner en el PNL. Entonces lo llamé y le dije, mira, tengo este problema, ¿podemos hablar? Sí, no hay problema, me dijo. Pásate, venía a casa que lo hablamos. Bárbaro, dije yo, buenísimo. Yo sabía sobre la PNL, pero tenía un conocimiento totalmente teórico. Sabía de algunas técnicas, entonces yo fui pensando que él iba a aplicar algunas técnicas de las submodalidades o de los micaprogramas o patrones hipnóticos. Bueno, llego y me dice, bueno, contame qué es lo que querés. Entonces le digo, bueno, lo que yo quiero es sentarme a tocar el piano y disfrutar al momento de tocar. Bien, perfecto, me dice. ¿Te pasó alguna vez de que te sentaste y disfrutaste tocar el piano? Sí, 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 me pasó, me pasó. Bien. ¿Qué hiciste internamente? ¿Qué marca la diferencia entre sentarte y disfrutar, de sentarte y no disfrutar? Bueno, esa pregunta, ese tipo de preguntas, mejor dicho, causan una búsqueda transderivacional. Esto es decir que la persona mueve sus ojos para acceder a ese recuerdo. ¿Por qué? Porque al ser algo inconsciente, al ser algo inconsciente, la persona tiene que pensar mucho sobre eso para destilar o especificar cuál es el proceso que hace para lograr un determinado estado emocional. Entonces le empecé a decir, bueno, no lo había pensado, pero cuando yo disfruto tocar el piano, me siento de determinada manera, ajá, ¿cómo te sentás? Entonces le empecé a explicar, bueno, yo me siento de esta manera, así, me siento en el piano, ¿te decís algo? Sí, 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 me digo, ¿cómo tocaría esta pieza Bach, por ejemplo? ¿Cómo tocaría esta pieza Mozart? Y, bueno, ¿qué haces? ¿imaginas algo? Sí, lo imagino, por ejemplo, a Mozart sonriendo o lo imagino a Bach disfrutando, tocando esa pieza. Bien, bien, me dijo, bárbaro. Y, ¿cómo es? O sea, cuando vos te pones a tocar, cuando luego acceder a este estado, ¿el sonido cambia? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y haces algo cuando estás tocando el piano? Sí, me acerco un poco, me acerco un poco al piano, tengo una sonrisa. Ajá, bárbaro. Bien, ¿y cómo es cuando no disfrutás tocar el piano? Cuando no disfruto tocar el piano, bien. En ese momento estaba con los ojos mucho más, mucho más que lo que estás viendo en este video, ¿sí? Fíjate que para acceder a ese recuerdo, estoy moviendo los ojos. La pronunciación de la lingüística se llama accesos oculares. Entonces, le dije, bueno, lo que hago es, me siento en el piano, pero tengo los hombros caídos. Me digo, uy, tengo que estudiar esto con un lenguaje totalmente monótono. Con un tono de voz, mejor dicho, totalmente monótono. No, obviamente no imagino a Bach o a Mozart, no imagino cómo le tocarían ellos. Y bueno, empecé a explicar el proceso. Bueno, me dice, mirá, yo estoy, yo estoy medio apurado ahora, este, pero voy al baño y ya ven y seguimos. Bueno, bueno, dale. Se fue. Cuando se va al baño, yo me pongo a reflexionar, él no dijo nada, solamente me hizo esas preguntas, nada. Me pongo a reflexionar y me empiezo a dar cuenta de que yo era el creador de ambos estados emocionales. Tanto tener ganas de tocar el piano y disfrutar, como no tener ganas de tocar el piano, hacerlo totalmente de manera monótona, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, bueno, mirá, este, lo podemos seguir la próxima. Y le dije, no, 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 con esto, te puedo asegurar que con esto, con esto me basta, no lo puedo creer. Bueno, me fui a ese lugar totalmente pensando en lo que había pasado, porque me había impactado mucho. Y al otro día, al sentarme en el piano, me puse a recordar, ¿cuál es el proceso grau yo? ¿Cómo es mi manera de pensar? ¿Cómo es mi postura corporal que me permite disfrutar tocar el piano? Entonces me senté, como había contado cuál era el proceso que hacía, lo hice consciente. Esto es algo que brinda el metamodelo que es algo increíble. Permite hacer consciente los procesos internos que en su gran mayoría, a no ser que te los cuestiones vos, o que tengas algún amigo que te ayude a cuestionarlos, o que veas algún programa de televisión, de filosofía, de programación neurolingüística, de hipnosis, que exploren el lenguaje, de lo que sea, que te haga reflexionar sobre eso. Por eso, mayormente, la gran mayoría de nuestros procesos y nuestras estrategias son inconscientes, no nos damos cuenta. A no ser que pase algo y que uno tenga el deseo de cambiarlo. Entonces, al hacer consciente yo esos procesos, me senté a tocar el piano y disfruté tocando el piano. Accedí y puse en obra, puse en acción, ese proceso. Por eso el metamodelo especifica en comportamientos, en comportamientos, qué es lo que haces. El problema con el metamodelo es que está totalmente subestimado y en los libros de la PNL no tiene más de 10 páginas. Entonces, en mi curso de lenguajes y límites, voy bien al hueso del metamodelo. Entonces, esa es la experiencia que viví yo con el metamodelo. Yo iba pensando que iba a aplicar otros modelos de la PNL que son más pirotécnicos, por así decirlo. Más de show, más luces. Por ejemplo, el modelo de las submodalidades. Bueno, ahora agarré esa imagen, agrandála, hacé la panorámica, agregále sonido de 360 grados, etc. Y no, solamente me hice un par de preguntas, un par de preguntas de manera completamente conversacional. Y al hacerlo, y yo al responderlas, empecé a ser consciente cuáles eran mis estrategias. Gracias. Gracias.